Nosotros estamos haciendo reivindicaciones, vamos a pasar todo el día a hacer intervenciones en el semáforo para que se sepa por qué paramos y por qué se conmemora de alguna manera el 8 de marzo, que no es solo un festejo. ¿Qué tipo de intervenciones van a ser? ¿Con qué material? Tenemos carteles sobre las mujeres que ya murieron en lo que va del año, que es una por semana más o menos, y otras intervenciones de por qué se para el 8 de marzo y elegimos esta esquina por eso, por el movimiento. Carolina, ustedes son mujeres que trabajan, ¿en el día de hoy están parando? En el día de hoy estamos parando todas, sí, sí, sí. ¿Tienen idea del nivel de adhesión que va a haber en Rivera? Y acá en Rivera particularmente no va a ser muy alto, se esperaba más. De todas maneras tenemos esperanza de que en sus trabajos, algunas personas por no poder faltar en sus trabajos, tomen la iniciativa de cruzar los brazos. Eso es importante, mostrar que si paramos, de una manera u otra, para todo. O sea, para el comercio, para el movimiento en la ciudad. Eso es importante que se sepa. A las 19 horas va a haber una concentración grande y ustedes van a estar aquí a esa hora todavía. Sí, nosotros marcamos la concentración a las 9 de la mañana y de ahí en adelante vamos a estar haciendo todo lo que Joana dijo, informando más que nada y tratando de concientizar a las personas de que esto no se conmemora, esto no se festeja, esto es para recordar que en un pasado no muy lejano no teníamos derechos para nada, no teníamos derecho a nada, ni a votar, ni a estudiar, ni a trabajar y ni siquiera salir a la calle o dirigir la palabra a hombres, porque eso pasa en el mundo actual aún. O sea, eso es para recordar más que nada. ¿Qué falta todavía para que estemos en igualdad de condiciones con los hombres desde el punto de vista de ustedes? Bueno, no cobramos el mismo salario por el mismo trabajo, todavía las cosas de la casa las tiene que hacer la mujer, siendo que también cumple la jornada laboral y todavía tiene que llegar a hacer las cosas en la casa, el cuidado de los hijos, el tema del abuso callejero, que eso lo sufrimos las mujeres y no los hombres, y bueno, entre otras cosas. Sí, 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 los derechos, bueno, los derechos laborales en general, ahora, por ejemplo, tenemos el derecho, o sea, se despenalizó el aborto, pero todavía tenemos cuestiones de eso. Hace muy poquito tiempo vimos lo que pasó con esta chiquilina en Mercedes, ¿fue, no? En Soriano. En Soriano, sí. La jueza no le permitió. No le permitió, siendo que la Constitución la ampara, o sea, todavía estamos con esas trabas por ser mujeres. O sea, por ser mujeres, no, nos siguen trabándose. O sea, el acoso callejero, que es algo que no se puede más, que se vive todos los días, todas lo vivimos todos los días, la violencia de género, mujeres muriendo una vez por semana, eso es inaceptable, en un país tan chico como Uruguay, que se muere una mujer por semana, sobre todo eso.